Bueno, un poco ya lo veníamos charlando en esta conferencia. Sí, es un desafío no solamente para mí, lo que le decía, para mi familia también. Es un parque que hay que ponerle mucha energía para poder sacarlo adelante. Es un trabajo de 24 horas todos los días de la semana, entonces es todo un desafío. Para mí y para mi familia también. Y bueno, aprovechando también para saludar a todos los que hacen mi núcleo familiar, que también estuvieron brindando su apoyo para poder ocupar este cargo. Bueno, su profesión es biólogo. Y bueno, este sería un desafío doble, porque bueno, más allá del conocimiento, de lo que tiene que ver con la naturaleza, está el hecho de la parte administrativa, la parte humana, ¿no? Es un desafío importante. Sí, 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 es un parque enorme en cuanto al flujo turístico, grande en cuanto al personal que hay que manejar, son 85 personas. Y hay un montón de situaciones que voy a ir descubriendo y que tengo que ir actualizándome y aprendiendo también. No es fácil gestionar un parque de esta envergadura, para lo cual estuve capacitándome y estudiando un poco también las cuestiones más que tienen que ver con administración, que es quizás lo que menos conozco. Aunque estuve administrando el centro de investigaciones, no es lo mismo el flujo de visitantes, el flujo de responsabilidades, trabajo con permisionarios, con licitaciones. Entonces, esto es un desafío, sí. Usted hace mucho tiempo está acá en Iguazú, por lo que escuchábamos en la conferencia de prensa. Y bueno, por supuesto, una persona joven, igual al frente del parque, siguiendo el trabajo también que deja el intendente saliente. Esto seguramente tiene una agenda y lo que se va a agregar, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos trabajando ya desde hace más de 10 días que venimos trabajando esta transición, poniéndome un poco a tiro, como se dice, de lo que está sucediendo en el parque, de las cosas que se pueden mejorar. Y sí, yo acá en Puerto Iguazú estoy hace más de 12 años ya. Vine como biólogo y bueno, y ahora me tocó esta nueva función que es la gestión de un área. Atilio, digamos, el intendente de Lunelo, saliente, mencionaba que, bueno, seguramente se van a tomar las cosas buenas que han quedado en cuanto a la administración y que, bueno, va a tratar de mejorarse porque es una constante, es un día a día. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál va a ser la impronta que le va a imprimir a esta nueva administración? Sí, un poquito de lo que estuvimos charlando ya también tiene que ver con la diversificación de lo que ofrece el parque. Hay todo un desarrollo de lo que es el límite este del parque nacional, que es la parte de la seccional Yacuí, la parte que está pegada a lo que sería Andresito, Cabureí, la localidad Cabureí. Ahí se anexó una reserva que se llama Alto Iguazú. Va a ir por ese lado la gestión de fortalecer ese anexo que ocurrió de esta nueva reserva con áreas de diurnas y de disfrute más para la comunidad que está ahí en esa zona. En cuanto al área de Cataratas, también la idea es diversificar la oferta. Hay mucho por hacer, hay mucho por pensar y mucho por analizar, sí, analizar y consensuar entre los actores que están dentro del área, que son varios. Entonces tuvimos una mesa de diálogo ya ahora la semana pasada con varios de los permisionarios. Y bueno, la idea es trabajar fuerte en el límite este, en esa consolidación de ese espacio, que es un espacio que puede ofrecer al turismo una alternativa distinta a la que ofrece el área de Cataratas, que es un turismo más concentrado. Y bueno, es trabajar esas alternativas al turismo y poder brindar una visitación distinta, distinta para un turismo que busca quizás otra cosa no tan masiva. La parte básica se ve como es una buffer, ¿no?, de lo que es, digamos, la parte agropecuaria de lo que es el Parque Nacional. Sí, después está toda la parte más de conservación, que tiene que ver, bueno, con eso mismo, ¿no?, que es una zona buffer, es una zona muy productiva. La idea es trabajar también con una idea de agroecología, poder ver si podemos apuntar a eso en el área aledaña al parque. En obra de infraestructura, hablando dentro del Parque Nacional, sabemos de lo que había parado por pandemia, pero ahora se espera la continuidad, ¿cómo estamos con eso, Intendente? Bueno, todavía no soy Intendente, pero... Bueno, futuro Intendente. Futuro. Sí, mirá, la obra que se está por finalizar es el tendido de la fibra óptica, que es un reclamo ya bastante añejo sobre la posibilidad de conexión, era muy débil la conexión que había de Internet en el área, entonces está finalizando con el anillo, el cerramiento del anillo, queda el tendido de fibra óptica hacia el balcón de Garganta y el tendido hacia las cabinas de acceso que están y bien llegas al área. Eso es como obra primaria ahora que se va a ocurrir. Hay una propuesta también de la Jungle, que es un prestatario ahí, para modificar un poco la bajada del sendero Macuco, que necesita más accesibilidad. Y bueno, las obras de accesibilidad que tienen que haber en un parque accesible, fortalecer esa parte en cuanto a obras me parece muy importante. ¡Gracias!